Me preguntaba hace un día que una vez concebí un libro que hubiese escrito a lo que le decíamos directamente como libro. No sé si antes se ha comentado parecido, pero antes de entrar en el show, en sus libros, el libro es como que en el siguiente libro hubo un ángel o un diario. Porque no se siente transformamiento en un blog, una cosa real, un diario, a veces que se exagera, que se comprometía con imágenes, con audiovisuales, con tiempo real. Y eso a la hora de pasar más con libros, claro, tiene sus combinaciones. Se pueden poner audiovisuales, se pueden incluir imágenes, se pueden incluir música, se puede dar todas las referencias. Así que, perfecto. Y aquí como el director responsable de este libro material, de la regla de la Combo Autona, cómo ha sido ese paso del formato electrónico en el que primero va a ver, a ver, a ver, a ver, a mí me inspiro en recistar esto al concurso. Pues que estaba aquí en este momento, cambio en el pres de la Combo Autona, que es un cambio editado con una norma italiana, que está basado en el blog de Marta Castro, que es el blog de Marta Castro, que es un libro que le comentaban llamas del blog. Entonces, yo creo que la apuesta ha sido que el jurado haya decidido que era esto, que era de una obra clásica, con su principio de desenlace. Y sobre todo, he dicho, mira, yo hablo para mostrar como no lo ve así, que aquí no lo ve así, que esto tiene una bocilla muy bueno o qué mano. Gracias. 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 Gracias.